La directora de Cultura, aquí en la Pizarro Tlaxcala, es una persona muy trabajadora, está apoyando muchísimo la cultura a pesar de su juventud, es una persona que le tiene apura a sus raíces y a todo lo que hace. Bueno, siguenos contando acerca de tus proyectos, los proyectos que tienes para el rescate de la cultura en la Pizarro. Bueno, les platicaba que la semana pasada tuvimos un encuentro monumental de camadas de huehues. Para los que no sepan, los huehues son parte de la tradición de nuestro estado, es una sátira que hacen los indígenas tlaxcaltecas a los españoles y lo hacen por medio de la música y el baile, se disfazan de españoles y bailan. Y bueno, nosotros decidimos hacer un encuentro monumental de camadas de Mapizaco para rescatar esta tradición y volver la parte de nuestro municipio. Entonces vinieron la semana pasada 18 camadas de huehues, las mejores 18 camadas de todo el estado, se hizo un concurso monumental, entregamos premio a las 5 mejores camadas y bueno, recibimos un flujo como de 12 mil personas durante todo el día. Porque fue un evento que empezó de las 11 del día a las 10 de la noche maratónico. Maratónico, en un descarte maravilloso. Entonces, ¿qué otros planes que obtienes para engrandecer la cultura de Mapizaco, con tu trabajo? Cuéntanos. Estamos muy enfocados en rescatar el tema cultural, vincularlo también con el tema de la identidad municipal y eso llevarlo por medio del tema turístico, enfocarlo al tema turístico para generar riqueza y oportunidades de desarrollo para nuestra gente. Lo que estamos haciendo, estamos enfocados en diferentes ejes, uno de los más importantes es llevar la cultura a las comunidades. Sabemos bien que a veces las comunidades están marginadas, han sido olvidadas y nosotros lo que estamos haciendo son talleres de iniciación artística en las comunidades, porque sabemos que hay gran talento y muchas veces no es descubierto. O los niños nunca tienen la oportunidad de tocar un instrumento, cantar, imitar. Entonces, esa es una de las cosas que estamos haciendo. Otra es rescatar, pues, el tema de la identidad de nuestro kiosco. Muy importante. Muy, muy importante y estamos llevando a cabo diferentes actividades. Por un lado, ya tenemos nuestras danzoneras, tenemos un grupo de danza los viernes y otro grupo de danza los domingos. La gente está feliz. Igual tenemos este ballet folclórico todos los domingos en el parque y estamos haciendo los domingos familiares con diferentes actividades. Muy bien, pues, todas esas actividades incluyentes hacen que la familia esté unida, que los intereses sean unos o no, no importando la edad y sobre todo teniendo en cuenta que es rescate de las raíces y de identidad de las características. Claro que sí. ¿Quieras agregar? Pues, son bienvenidos, la verdad es que la ciudad realera les abre las puertas el día que quieran venir. Estamos muy contentos de recibirlos, muy, muy contentos y sobre todo muy motivados para seguir trabajando. Estamos convencidos, nuestro presidente municipal, Luis César Hernández Mejía, está totalmente convencido de que podemos generar un cambio por medio de la cultura. Se ha decidido apostar y por eso estamos en este barco, pues, tratando a dar lo mejor a nosotros. Pues, muchas felicidades, muy buena apuesta a la cultura que hace lo que sobrevive el espíritu del hombre y es lo que llena realmente. Pues, muchas felicidades, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, es loable tu labor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.